La Policía Nacional informó sobre lo sucedido en el Cromi este martes cuando se registró un amotinamiento por parte de menores que se encuentran en ese centro de atención especial. Según los informados, todo inició cuando un menor agredió a uno de los instructores. La situación se suscita por el inconformismo de un menor allá al interior de este centro, el cual agrede físicamente a uno de las personas que están a cargo del cuidado de estos jóvenes. Situación que fue acompañada por la Policía Nacional efectivamente de manera inmediata. La situación se prestó para que los menores terminaran agrediéndose mutuamente según explicó el oficial a cargo. Posteriormente esta situación o esta agresión generó una inconformidad en los demás menores, los cuales tuvieron una alteración en su estado anímico y desde luego generaron desorden al interior del centro. En las noticias conoció que el instructor agredido en estos hechos fue remitido a un centro asistencial de la ciudad para su valoración.